Hola niños y niñas, ¿cómo están? Deseo que ustedes y su familia estén muy bien. Recuerden tomar las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Hoy les traigo una actividad destinada a los niños y niñas de primero, segundo y tercer grado. Aunque todos son bienvenidos. En este día practicaremos la lectura en voz alta y la velocidad. Para eso necesitaremos un reloj. Yo aquí tengo el mío. Les pido que busquen uno para que puedan hacer el ejercicio conmigo. ¿Ya están listos y listas? En la pantalla aparecerá un texto que trata sobre un hecho muy especial que sucede en una parte de nuestro país. Y es que en una época del año hay una lluvia de peces. Pero bueno, vamos a leer el texto para saber más de este tema. Primero aparecerá una parte del texto. Yo lo leeré, ustedes también. Y al final nos fijaremos en cuánto tiempo lo hicimos. ¿Están listos con su reloj? Comencemos. Uno, dos, tres. Lluvia de peces. ¿Creíste que solo podía caer agua cuando llueve? Pues déjame contarte que no es así. La lluvia de peces es un acontecimiento insólito, pero real. Se caracteriza porque caen peces del cielo como si fuera lluvia. Sí, leíste bien. ¡Caen peces del cielo! Este increíble suceso ocurre al norte de Honduras, en el departamento de Lloro. Sus habitantes llevan más de un siglo mirando cómo entre los meses de mayo y julio caen estos animalitos del cielo, en diferentes comunidades de este lugar. Este evento se produce porque un pequeño tornado o remolino de agua, conocido con el nombre de tromba marina, toma pequeños peces, normalmente de un río, y los transporta hasta una nube donde quedan atrapados. Muy bien, ya terminé de leer estos párrafos y me tardé 60 segundos. ¿A ustedes cómo les fue? Escriban en su cuaderno cuánto tiempo se tardaron. Más adelante nos servirá este dato. Ahora leeremos la segunda parte del texto. A la cuenta de tres. Iniciamos. Uno, dos y tres. Finalmente, con la tormenta, estos peces caen junto con grandes lluvias. Es por esta razón que caen peces como si de una lluvia insólita se tratara. Algunos no sobreviven al impacto, pero la mayoría sí lo hace, sobre todo los que caen sobre el mismo río. También es posible que los peces caigan congelados. Si en su caída han atravesado algún nivel con temperaturas muy frías. Cuando la lluvia se detiene, chicos grandes y toda clase de pajarracos van a recoger los peces para darse un gran festín en la comida. Si visita Lloro, durante esas fechas, asegúrate de cargar un paraguas resistente. Porque alguien dijo por ahí que a veces incluso caen hasta tiburones jovencitos. Acá me tardé más tiempo. Mi reloj dice que lo hice un minuto y cinco segundos. Ya terminamos de leer todo el texto. En la primera parte me tardé 60 segundos. En la segunda parte me tardé un minuto y cinco segundos. Es decir, 65 segundos. En total serían 125 segundos. Esto significa dos minutos con 15 segundos. Creo que está bastante bien mi tiempo. ¿Ustedes cuánto se tardaron? Me imagino que lo hicieron rápido. ¿Saben que ahora que leímos el texto una vez y lo conocemos mejor, creo que podemos hacerlo más rápido? Ahora lo leeremos todo de una sola vez. ¿Qué les parece si lo intentamos? Estén listos con su reloj. Y el texto aparecerá en pantalla a la cuenta de tres. Comenzamos. Uno, dos, tres. Lluvia de peces. ¿Creíste que solo podía caer agua cuando llueve? Pues déjame contarte que no es así. La lluvia de peces es un acontecimiento insólito, pero real. Se caracteriza porque caen peces del cielo como si fuera lluvia. Sí, ¿leíste bien? Caen peces del cielo. Este increíble suceso ocurre al norte de Honduras en el departamento de Lloro. Sus habitantes llevan más de un siglo mirando cómo entre los meses de mayo y julio caen estos animalitos del cielo en diferentes comunidades de este lugar. Este evento se produce porque un pequeño tornado o remolino de agua, conocido con el nombre de tromba marina, toma pequeños peces, normalmente de un río, y los transporta hasta una nube donde quedan atrapados. Finalmente, con la tormenta, estos peces caen junto con grandes lluvias. Es por esta razón que caen peces como si de una lluvia insólita se tratara. Algunos no sobreviven al impacto, pero la mayoría sí lo hacen, sobre todo los que caen sobre el mismo río. También es posible que los peces caigan congelados si en su caída han atravesado algún nivel con temperaturas muy frías. Cuando la lluvia se detiene, chicos grandes y toda clase de pajarracos van a recoger los peces para darse un gran festín en la comida. Si visitas Lloro durante estas fechas, asegúrate de cargar un paraguas resistente, porque alguien dijo por ahí que a veces incluso caen hasta tiburones jovencitos. ¿Cómo les fue? A mí bastante bien. Ahora me tardé solo 60 segundos o un minuto. Esto significa que lo hice en 15 segundos menos que la primera vez. ¿Y ustedes se tardaron más o menos tiempo? Yo espero que menos y que lo hayan hecho más rápido. Ahora los quiero invitar a que busquen un texto para que lo puedan leer en voz alta a un miembro de su familia y que esta persona se fije en cuánto tiempo se tardan en leer. La primera vez, la segunda vez y la tercera vez. Ya saben, antes de leer frente a otra persona, lean en voz alta para ustedes mismos, tratando de entender las emociones del autor y prestando mucha atención a todos los signos ortográficos. Ahora sí, terminamos. Ya saben, cuídese mucho. Recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.